El programa de carnaval 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 salsa, ¿ok? Por favor. Ale, no le ponga tanto, no le ponga tanto. Directo, nada más para perfumar así. No hay que abrirlo, si lo abrimos va a picar demasiado la salsa, solamente queremos que perfume. Eso. ¡Hombre, con qué sutileza! ¡Ah, mira! ¡Mira qué bonito! ¡Wow! ¡Eh, tomale la foto! Ni la prima lo pone así. ¡Cuidado! Le damos la bolquita. No hemos rectificado el sabor, nos hace falta un poco de sal y pimienta también. Alex, te cuates, sal y pimientuca, por favor. Ale, acuérdate que ya le echamos sal aquí, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo ve el cazón? ¿Cómo ve el cazón? Vamos bien, vamos bien. Perfecto. El olor realmente, me gustaría que la gente en su casa oliera, lo que está exquisito. Buenísimo, buenísimo. Nos falta una siguiente parte, tortilla de maíz. ¡Ah! Vamos a preír la tortilla de maíz. Un poco de aceite sobre ese sartén. Tengo una tortilluca de este lado. Nada más se caliente el aceite, vamos a poner la tortilla. Este es un extraordinario platillo. Además de todo, ¿saben qué? Con ese platillo también se demuestra que sí se puede comer rico y sano. Tenemos proteínas de origen animal con el cazón. Tenemos a los vegetales, por supuesto, con el tomate. Tenemos los cereales con la tortilla y además un sabor, bueno, fantástico, fantástico. Y por si fuera poco, le vamos a agregar un poquitito de proteína de origen vegetal en forma de frijoles. ¿Les gustan los frijolitos o no? Oh, sí, sí, claro. Es lo esencial para nosotros. Esencial. Eso es, Tocho. Ponemos este sartén por acá. Como que hoy nos está quedando chica la cocina, ¿no? No, definitiva. Hay que hablar con Nino para que nos ponga la más grande, la más grande. Necesitamos cocina. Falta el burro, ¿eh? Falta el burro. El burro, si tuviera el burro aquí no cabe nadie. Un poquitín de aceite. Oigan, ya en serio, ¿qué se traen con el burro? ¿Es parte de su nuevo disco? ¿Cómo está la onda? Sí, el nuevo disco nuestro se llama Llegó Papá. Ajá. No porque papá llegó, sino porque le dijeron al muchacho que llegó papá. Ajá. Y lanzamos de ese disco, lanzamos dos sencillos. El primero se llama La Mujer del Pelotero, que la gente ya por ahí no nos hizo éxito, gracias a Dios. Y ahora estamos lanzando el nuevo sencillo que se llama El Burro Mañoso. El Burro Mañoso. Oye, ¿y en qué se inspiran, Ramón? O sea, ¿cómo le haces? Porque de pronto, miren, yo les tengo que contar. De pronto llegan aquí, platican con Eric, que también está medio tocadiscos, y empiezan a sentarse canciones de la nada. O sea, ¿cómo sucede esto? Bueno, lo que pasa es que mi mamá vio bañándome una vez y me dijo que... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que se le ocurrió esa canción. Están mal, muchachos. Están muy mal. No, bro. De verdad estoy emocionado con el foro, ¿eh? Parece que estamos en el Estadio Azteca, ¿miren? Sí. ¡El aplauso al foro! ¡El aplauso al foro! Bueno, y les aplaudimos porque hoy es su último día. ¡Ah! ¡El último día de la semana que van! ¡Es viernes, che! ¡Es que ya estamos! ¡Es viernes social, viernes social! Regresamos. Estamos cocinando con merenglas. ¡Y go! ¡Al sabor del che! ¡Miche! Antes del corte, dinos cómo podemos darle más sabor a nuestros platillos. Ya estamos de regreso con merenglas y lo único que nos hace falta para presentar el menú del día es lo siguiente. El pan de cazón, ya tenemos la tortilla, tortilluca frita, unos frijolitos. ¡Ay, papá! ¡Llegó, papá! Es que la frase va a celebrar en el programa. ¿Sí o no? Es correcto, es correcto, sí. Es correcto esa frase de ¡Ay, papá! Es muy, muy socorrida. Sí, sí. Tenemos entonces la tortilla o la tortilla en forma de los cereales. Vamos a poner la proteína de origen animal en forma de cazón. Este lo vamos a poner aquí arribita. ¡Anda! Más generoso, ¿no? Sí, sí, sí. Más generoso. Sí, hay mucha boca en día de hoy. ¿Sí? Sí. Un poquitito más. No, pues si hay mucha boca, hay que ponerle más. Sí, sí. Hay que ponerle un poco. No, de repente uno compra algunos tacos por ahí que lo que dan es más frijoles que carne. ¡Ah, qué bueno! Pero no, esto sí está. Y ahora, lo que vamos a hacer es la salsa que recién hicimos. ¡Oh! La vamos a poner sobre el plato de presentación. ¡Tuen pan! Más o menos así. Un poquitito más. ¡Ándale! ¡Ándale! Ahora, eso va ahí, al medio. Este viene al centro. ¡Ah, sí! ¡Wow! Ahora un aguacate. Aguacateux. Sí. A ver. Aproven en los cuatro. ¡Eh! Aguacateux. ¡Madre! ¡Aquí va a ver play! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, pazote! Y con esto, con esto terminamos nuestro pan de cazón. Quiero extraordinario. ¡Se parecía de un pivón! Oye, oye, oye. Hay un programa, el de Laura, a quien le mando un gran saludo y me voy a piratear su frase. ¡Que pase el burro! ¡Eh! ¿Cómo va la rola? ¿Cómo va la rola? ¡Iguay, Iguay, 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 Iguay! Muy sencillo, Jeff. A ver, ¿cómo es? Es muy sencillo. Pero abranse, abranse, porque si no, no lo ven. A ver. Venga para acá, Jeff. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Aquí en el medio. Muy sencillo. Ajá. El puño derecho adelante. El puño derecho adelante. Delante. Ok. Y el colito dice así, todo el mundo con el pasito. Iguay, 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 Iguay. Oye, no, no, te parás. Llámenle a la prima. ¡Vámonos! 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 Un viernes de carnaval, como pocas veces se había vivido en el canal de las estrellas. Gracias por habernos acompañado. Y saben qué, no nos podemos ir sin antes escuchar a Merenglas otra vez. Échense la rola del burro, pero espérenme, porque hoy al sabor del chef va a coronar al rey feo. Sí, ¿se acuerdan que toda la semana nos estuvieron mandando fotos? Bueno, pues voy a hacer la coronación del rey feo. Me voy para allá, muchachos. Este, sin mil, mil gracias. Está, está diferente. Les entrego regalos por parte de la producción. Gracias. A Usado no le va a desacortar la cabeza al burro. Gracias. Este otro también va para allá. Pero nosotros también te tenemos regalos. Te trajimos el nuevo disco, que es para ti. Buenísima onda. Y te trajimos este para que se lo dé al rey feo. ¿Te parece bien? Buenísima onda. Dice que al rey feo le gusta bailar el culiquitaca. Bueno, pues hay que bailar lo que venga hoy con el rey feo. Muchachos, aviéntense con la música. ¡Culiquitaca aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Culiquitaca acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Culiquitaca aquí! ¡Ah, caramba! ¡Culiquitaca! Y esto va para el rey feo, el burro mañoz. Se dice así, y dice así. ¡Igual, igual, 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 igual! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ándale, ándale, ándale! A ver, yo voy a traer el burro. Yo voy a traer el burro. Para empezar, con mucha alegría la semana, cocinemos juntos, rico y sano, a las doce del día, en su cocina del canal de las estrellas, alza.